A ver, Stewie, como Lois dijo que tengo que cuidarte, al menos hagamos cosas de padre e hijo. Te voy a medir el pene, y luego voy a medir mi pene y veremos quién lo tiene más grande. Eso no me parece justo. Bueno, veamos lo que tienes. Maldito juego estúpido. Stanley, ¿y quieres contarle a tu padre lo que pasó en la escuela hoy? Ah, me fue mal en matemáticas. No, la otra cosa. ¿Qué otra cosa? ¿Qué pasó en la escuela hoy? Ah, ¿el tiroteo escolar? Sí, el tiroteo escolar. Ah, sí, un chico disparó en la escuela. ¿Quién disparó en...? ¿Fuiste tú? No. ¿Te dispararon? No. Ah, bueno, ¿qué pasó con matemáticas? ¿Qué pasó con matemáticas?